Lo último en Noticias Caracol. Y atención que tenemos información desde el sur de Bogotá. Daniela Pachón, ¿qué está pasando? Miren, hacia la 1 y 50 de la tarde en el barrio Quiroga de la localidad Rafael Uribe, esto es en el sur de Bogotá, cinco integrantes de una banda dedicada al hurto de residencia fueron capturados en flagrancia. Gracias a la oportuna llamada de un residente del sector, alertó a la policía. Es así como las autoridades sorprendieron a estas personas que ya tenían en su poder computadores, televisores, joyas y otros elementos de valor. Esta camioneta que ustedes están observando es en la que se movilizaban. Las personas aprovecharon que la casa estaba sola, forzaron la entrada principal, dañaron la puerta principal y miren, con objetos como este que les quiero enseñar, abrieron cada una de las puertas de las habitaciones y es así como ya tenían en su poder prácticamente todos los elementos de valor para marcharse con ellos. Un dato adicional, dos de estos integrantes la semana pasada también habían sido capturados en flagrancia, pero habían quedado en libertad. Ahora serán judicializados. Desde el sur de Bogotá, Daniela Pachón Rivera, Noticias Caracol.